La Palabra Diaria Domingo 1 de Noviembre de 2020 Del Libro del Apocalipsis Yo, Juan, vi a otro ángel que subía del oriente y tenía el sello del Dios vivo, y gritó con fuerte voz a los cuatro ángeles a quienes había encomendado causar daño a la tierra y al mar. No causéis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los marcados con el sello, ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Después miré y había una muchedumbre inmensa que nadie podría contar de toda nación, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y gritan con fuerte voz, Las salvaciones de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero, y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono de los ancianos y de los cuatro vivientes, se postraron delante del trono, rostro en tierra, y adoraron a Dios diciendo, Amén, alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracia, honor, poder y fuerza, a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo, Esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí, Señor mío, tú lo sabrás. Me respondió, Esos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del cordero. Palabra de Dios Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Del Señor a la tierra y cuanto la llena el orbe y todos sus habitantes, Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón que no confía en los ídolos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. De la primera carta del apóstol San Juan Mirad que amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purificará a sí mismo, como Él es puro. Palabra de Dios Del Santo Evangelio según San Mateo Viendo la muchedumbre subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor Ser creíbles En esta celebración de todos los santos nos preguntamos, ¿qué idea tenemos de los santos? ¿Son para nosotros como soñadores idealistas, fuera de todo contacto con el mundo y con la gente, pasivos y tristones con sus estatuas de escayola? La lituría nos cuenta una historia diferente. Los santos son gente ordinaria como nosotros, con la misma carne y sangre que nosotros. Tuvieron la valentía de ser diferentes, de hacer las cosas ordinarias, de la vida a la manera extraordinaria de Cristo, de quien toman su valor. ¿Claro? ¡Gracias! Gracias por ver el video.